El Grand Prix de Atletismo Escolar UCEBA y PC Factory sigue sorprendiendo a los más grandes en la competencia de la segunda etapa. Damas y varones estuvieron al ras del récord TAN y llevando lejos a sus implementos. Los 110 metros vallas intermedia tuvieron otra vez a los dragones en el frente. Daniel Larco, representante de St. George's College, fue mucho más que todos. Con un tiempo final de 14.97 segundos, ganó el oro para su establecimiento. Muy cerca de él estuvo Matías González, del Colegio Alemán de Santiago, con la plata, y el bronce cayó en la actuación de Clemente Rabat, del Colegio Cordillera. Cuéntame, imagino que muy contento con el triunfo de esperar la medalla, ¿no? Sí, muy contento, o sea, me lo esperaba porque he entrenado bien para esto y me sentía muy bien para correr la final. Las vallas también tuvieron a las damas como protagonistas. Los 100 metros en esta modalidad tuvieron a Clara Silva del Colegio Güelen como la mejor. 15.39 segundos atestiguan la velocidad de la pista corta del complejo atlético UC. Sagrados Corazones y Everest fueron representadas en el podio. María Violeta Arnaiz fue tercera, mientras que María Ignacia Rosales de Everest fue segunda. ¿Qué te ha parecido el torneo en general? Bueno, nunca había venido, así que está como bien organizado. Hay hartas cosas. Los competidores son buenos todos. La aposta 4 por 100 metros en la categoría superior damas. Ellas tuvieron una competencia interesante, con expectación por el triunfo en las dos series. En la primera carrera, el equipo que lideró de principio a fin en esta instancia fue el Colegio Los Alerces, que llegó a la meta con tiempo de 50 segundos 99 centésimas. Un logro para las tricolores de la comuna de Lovarmechea. En la segunda carrera, Everest se vio coronada en lo colectivo. Las gladiadoras con 50.03 segundos fueron las mejores y con nuevo récord de campeonato, recibieron el oro, superando a St. George's College, 50 segundos 86 centésimas medalla de plata y obligando así a Los Alerces al honor del bronce. Una feroz batalla que terminó con las alegrías de las azules en tan prestigioso evento. Así se organizan en los tres primeros lugares de esta aposta. En la 4 por 100 metros intermedia, y que terminó con Los Celestes en ventaja con tiempo de 45 segundos 55 centésimas. Pero la serie donde aparecieron los mejores del podio fue la que tuvo a St. George's College, que no desentonó ganando con tiempo de 44 segundos 9 centésimas. El primer puesto para Los Dragones fue celebrado sobre los esfuerzos de Verbo Divino, que en la misma serie donde estuvieron Los Dragones se quedó con la plata. El bronce terminó para Tabancura. El atletismo vive una nueva emoción la que nos hace grandes siempre con Inter Deporte Escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!